Buenas tardes. Cuando son casi las cuatro de la tarde en Venezuela, un nuevo tiempo. En mi persona, como vicepresidente Luis Emilio Rondón y Ángelo Palmerio, en su condición de secretario de organización, queremos dirigirnos al país. Queremos dirigirnos a los venezolanos por una jornada maravillosa que hemos tenido en el día de hoy. A la una de la tarde presentamos un reporte con 42% de participación del total del registro electoral, lo que significa que a esa hora más de 9 millones de venezolanos se habían expresado. Todavía quedan dos horas. Es importante que usted, independientemente de la condición y del apoyo político que profese, acuda a su centro de votación. Vote por la democracia, por el fortalecimiento de nuestro sistema, por nuestro futuro. Desde un nuevo tiempo queremos agradecerle a los venezolanos el respaldo que nos han dado en esta campaña electoral, la forma pacífica y ejemplar en la que se ha comportado el pueblo. Para los detalles técnicos, dejo en la palabra a nuestro secretario de organización, Ángelo Palmerio. Bueno, muchas gracias. Lo importante para nosotros es, además de destacar la jornada pacífica, la jornada maravillosa y cívica que hemos vivido hoy, es agradecer a esos miles de voluntarios, hombres y mujeres de la sociedad civil y los partidos políticos que todavía siguen desplegados en los centros de votación, atendiendo y asistiendo a este proceso electoral. A ellos nuestro reconocimiento, a ellos nuestras palabras de aliento y, sobre todo, de fuerza para mantenerse allí. Las incidencias que han ocurrido son muy pocas, tan pocas que no vale la pena ni siquiera mencionarlas. Lo importante es que sepan que los centros están abiertos, que el proceso electoral es un proceso extremadamente rápido y que todos los venezolanos somos garantes de la transparencia de este proceso. Hagamos de este proceso nuestro, hagamos de esto una gesta importante de participación y de democracia. Nosotros estamos todas, a cada hora vamos a estar transmitiendo reportes, vamos a estar informando a la ciudadanía. Lo importante es que salgamos a votar. Como decía el vicepresidente Rondón, tenemos todavía dos horas, aún así, una vez cerrado el lapso, si siguen electores en la cola, les queremos recordar una vez más que deben permanecer los centros abiertos. Finalmente, queremos pedirle a todos los miembros de mesa, testigos y a todos aquellos que están involucrados en el proceso desde el CNE nacional hasta la última mesa del país, que debe acatarse la ley orgánica de procesos electorales y sus reglamentos. Las impresiones de las actas deben darse conforme al reglamento, el artículo 337, en donde deben imprimirse diversas copias y todos los representantes de los partidos políticos y de los candidatos deben tener una copia respectiva. Eso garantiza un proceso transparente. Sabiendo nuestros derechos, podemos defenderlos. Invitamos de nuevo entonces a votar, invitamos a continuar con esta maravillosa jornada cívica y decirle al pueblo de Venezuela que vamos, vamos bien.